El equipo Ahí de la familia Pero primero vamos a hacer un recorrido con la calle La plaza de armas Este no se que cae Es un paisaje Un paisaje Donde esta la casa mayor La plaza de armas No se que cae Es un paisaje Ya, vamos Ya, vamos No, esta es la catedral Así Y ya Ya, ya Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya Mami, ¿por dónde vienes la etiquetada? Ahí están. Ah, pero por acá. Ahí, ahorita... Los mercados dicen muy niquí. No, por aquí, allá. Viste la plaza de armas allá. Ahí, ¿viste ver? Ahí. Agüe, a nadie... ...sí. ... ... ... Estamos entrando a la plaza de Arequipa, en sus calles que parecen la de Chepén. Mira, Pati. Esa es la iglesia, la catedral. Estamos justo llegando a la plaza de Arequipa. Estamos en la plaza de Arequipa. Estamos en la plaza de Arequipa. Estamos en la plaza de Arequipa.